Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Run Simulator, yo soy Leye y estamos en este maravilloso juego de Run Simulator, como he dicho y bueno, estamos en el episodio número 6, llevo una semanita sin poder jugar y tengo malas noticias, lo primero el juego no se termina de ver bien, no lo sé el por qué pero no se me termina de ver bien mira, he intentado, bueno el juego no, es la cam, que se pixela un montón no sé el por qué, he intentado renderizarlo a la mayor calidad posible la solución, estoy probando una nueva solución, porque he renderizado vídeos de 4 horas, de 3 horas, de 5 horas mira, probando las máximas resoluciones y vale, cuando lo renderizo se ve bien pero cuando lo subo a YouTube, se vuelve a ver pixelado y entonces, pues al ser así, digo, paso no me voy a rayar más, voy a probar esta opción nueva de grabación que la tendré que editar un poco pero bueno, no pasa nada, no me importaría editar un poco sacrificando un poco de tiempo, si se va a ver bien, vale entonces, si esta solución no sirve, pues nada, la próxima vez tendré que ser sin cámara el próximo episodio será sin cámara, lo probaré y si funciona bien, y si no, pues sin cámara y no pasaría absolutamente nada ponérmelo por ahí por los comentarios, si os importa o si no os importa pero si no os importa que se vea pixelado, pues pongo la cámara ojalá funcione esta solución y siempre sea con cámara porque a mí me gusta más con cámara y la verdad que me parece más atractivo el gameplay y siempre puede ayudar un poquito más entonces, dicho eso, espero que os esté molando la serie no está teniendo el apoyo que yo creía que iba a tener esta grandísima serie pero bueno, a mí me mola muchísimo el juego, lo voy a seguir subiendo lo que sí es que creo que lo voy a estar subiendo como segundo vídeo del día a lo mejor hay días que tenéis Stardew Valley o el juego que toque, Run Simulator, Run Simulator, Root of Pacha el juego que sea, o Stardew Valley o Root of Pacha pues después habrá este juego también, ¿vale? así pues los tendré... ¿eh? para llenarlos... están llenos, ¿no? vale, 4 de 7, yo creo que están llenos, vaya no, creo que no hay problema, ¿no? para llenar todos los comederos creo que se están rellenando, vaya espero que sí, voy a mirarlo aquí dentro para que no haya ningún tipo de problema, ¿sabéis? sí, están todos llenos y están todos llenos vale, pues eso, que... que no está teniendo el apoyo suficiente pero bueno, yo lo voy a seguir subiendo y lo dicho, lo voy a tener como segundo vídeo del día en el que toque subirlo y se acabó, ¿vale? no va a pasar nada el Run Simulator yo lo voy a subir porque me gusta muchísimo pero muchísimo es muchísimo así que nada lo dicho, espero que os guste dejar un like si es el primer vídeo mío que veis pues arriba habrá aparecido el vídeo anterior de esta serie también al final del vídeo aparecerá la lista de reproducción de toda la serie por si las quieres ver entera y nada, solo que me gustaría que le diséis una oportunidad porque en septiembre se viene una actualización grandísima le van a cambiar el motográfico al juego y va a tener una evolución increíble y pues recomendaría que... que me gustaría que tuviese apoyo porque en septiembre quiero empezar una nueva temporada esta es como la temporada 1 y era para jugarlo así con este motor gráfico y verlo así un poco como salió el juego, ¿vale? pero en septiembre quiero volver a empezar una nueva serie una segunda temporada y con los nuevos cambios porque vienen cosas nuevas pero nuevas de verdad del juego, ¿vale? entonces lo dicho solo espero que le deis una oportunidad que por favor dejéis los likes y nada, que muchísimas gracias a la gente que lo ve que si lo podéis dar apoyo ya que lo veis que sois un público bastante minoritario del canal pues si le dejáis el like pues mira, ayuda muchísimo porque así sé que los que lo estáis viendo pues por lo menos os mola de verdad y lo queréis seguir viendo, ¿vale? la serie yo la voy a seguir jugando porque me mola muchísimo el juego la verdad y la voy a seguir trayendo y lo dicho no va a afectar al otro juego pero eso que lo voy a seguir trayendo como vídeos opcionales al canal al que le mole bien y al que no pues que no lo veáis y se acabó, ¿vale? pues nada vamos a subir al cazador a ver a ver si tiene alguna misión para nosotros antes que nada antes de coger la misión vamos a matar a este bicho hola que no está recargado por favor termina de recargar por favor termina de recargar por favor termina de recargar venga por favor dispara dios que tipo más lento gracias ostras tú que tío más lento para recargar para recargar y para disparar después tú que lentitud loco bueno vamos a voy a coger las carnes porque no sé si me va a dar la misión de las carnes a ver caza mira va a dar casi me muero otro susto en el episodio anterior también tuvimos un pedazo de susto yo no sabía que el lobo podía entrar aquí la verdad no he podido ni ni completarle la misión increíble vale ahora ya la hemos completado recogemos esto que susto tío que maldito susto loco joder otro susto que vais a tener ahí en el vídeo en el vídeo anterior también pasó lo mismo me pegué un pedazo de susto con el lobo pensaba que ahí dentro de la casa yo lo he escuchado fuera pero digo no va a entrar dentro de la casa y un huevo ha entrado pero como Pedro por su casa parecía que era suya la casa así que nada no ha reventado pero bueno como en este videojuego te recuperas la salud rápido pues no pasa absolutamente nada voy a intentar buscar algún oso para tener un poco más de carne esas misiones las tenemos que hacer pero claro hasta que no tengamos carne de cerdo pues nada todavía no lo podemos hacer queda poco hasta que empiecen a criar los cerdos y vuelvan a ser grandecitos pues no podremos sacarle carne pero ya tenemos cerdo que no lo he dicho en el episodio anterior ya conseguimos nuestros primeros cerdos las gallinas también le hicimos nuestros corralillos o sea vamos bastante que bastante bien creo yo ya sabéis que los episodios se basan en tres capítulos en tres capítulos en tres días más o menos de juego es lo que más o menos grabo en cada capítulo y creo que estamos avanzando a muy buen ritmo para septiembre tenerlo completado vale esta no me da ninguna misión tengo que terminar la misión esa cerdo y huevos los huevos sí que lo vamos a poder hacer rápido porque las gallinas ya están poniendo sus huevos pero pero eso a ver lo que tarda los cerdo en crecer vale esperemos que no tarden mucho porque necesitamos dinero no sé qué dinero tenemos vamos a ir a vender y ya veo el dinero y mientras pues si veo algún oso pues os lo enseño le da un poco de volumen al juego porque en el vídeo anterior no se escuchaba apenas el juego y quiero que se escuche un poquito el juego ¿sabéis? un poco de ambiente por lo menos es que no se escuchaba nada y creo que en ninguno de los anteriores estoy en la zona de osos que os la enseño donde es por si queréis venir aquí es donde más frecuente hay osos que en este caso no va a haber ninguno creo que con la lluvia están dormidos no lo sé hoy no hay osos aquí así que lo que habrá son ciervos por ahí sueltos por por lo que viene siendo todo el mapa y y eso hostia tenemos bastante dinerete eh tenemos 600 y ahora tenemos casi 900 eh podríamos ir a la ¿qué podemos construir? un segundo eh voy a mirar un momento a ver lo que se puede construir eh granero podemos eh comprar cosas para la casa pero la casa creo que ahora mismo no va a ser importante ¿no? creo que no que lo más importante va a ser eh bueno podremos comprar partes de de la casa si queréis podemos ir comprando ya materiales podemos ir a ver a ver lo que no lo que nos piden y y una vez que veamos lo que nos piden pues mirar eh un segundo voy a mirar en el concesionario que es una cosa que también me interesa cambiar de coche cambiar de coche porque este coche la verdad es que eh me tiene por la calle de amargura eh más que nada en la cámara pero bueno eh donde es ah vale teníamos que mirarlo nosotros aquí ah no pero este es el banco esto no es el concesionario se pone que es el concesionario es aquí al lado ¿verdad? no ¿dónde es? ah este este es de la esquina vale ok este 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 es el concesionario aquí está que está el coche por ahí la gente aquí está de monigote mira capacidad dos cerdo o dos de estos o dos cabras podríamos tener cabras aunque yo me iría directamente en este coche no podemos meter vacas ostras en serio no me deja girarlo ostras este me vendría muy bien porque me deja meter una vaca esta me vendría muy 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 bien y es baratita no es cara del todo esto ya sería la leche cosechadora y ya está bueno pues estos son los únicos vehículos que tenemos ahora mismo ah bueno podemos comprarle remolque vamos a ir a mirar en la tienda porque si no recuerdo mal se podrían comprar remolques en alguna tienda creo que es en la tienda de herramientas supongo que estará ahí porque no tendría sentido que fuese en otra así que voy a mirarlo porque a lo mejor comprando un remolque si que podemos meterle una vaca atrás y podemos empezar con el tema de las vacas porque me gustaría tener eh vacas de carne de ternera vale no vacas de leche porque la leche hay que procesarla tiene que tiene un trabajo más laborioso y va a tardar un poco más en procesarla lo que viene siendo el dinero entonces preferiría comprar un remolque pero claro aquí no me dice si el remolque pequeño puedo meter vacas ahí encima no a ver añadir carro pero claro no me dice si si me va a merecer la pena o no me va a merecer la pena porque a lo mejor me merece más la pena comprar el otro coche eh confirmar compra no es que no quiero no quiero comprar vale eh no sé si me va a merecer la pena o no hostia hay una corta césped picadora embutidora de salchicha manual ah estos son manuales picadora eléctrica embutidora de salchicha eléctrica eh cubo pequeño cubo de acero cubo de madera marco de colmenas no disponible no disponible no sé por qué no es tan disponible pero bueno eh ya lo veremos y poco más entonces eh pues no sé si comprarme el remolque entonces ¿me cabrá una vaca ahí? yo pienso que sí ¿no? una vaca me dejará meterlo en el remolque por lo menos una vamos a comprarlo y llevamos remolque no hemos gastado todo el dinero sí eh debería haber hecho lo otro pues también pero yo creo que aquí me cabe una vaca una vaca y y ya por lo menos pues tenemos más más capacidad ¿sabéis? ostras bueno ahora ahora conducir esto con eso ¿sabéis? a la C para enganchar vale al principio vamos a ir un poco ortopédico pero es porque esto es nuevo eh vale voy a mirar voy a mirar un momento las opciones vale creo que he arreglado las opciones estas del ratón mientras que estoy conduciendo ¿vale? eh creo que había que activar una cosa y creo que la he podido solucionar y ya no me va a mover la cámara como le dé la gana espero solamente espero eso y si no pues bueno seguiré tocando hasta encontrarlo eh me voy a ir para para la granja a ver que que podemos diseñar por allí y seguir evolucionando las cositas eh los cerdos están bastante gordos por lo menos lo he visto eh vamos a mirarlo otra vez y a ver si empiezan a criar ya y empezamos a generar dinero pero sin tener que ir a cazar ¿sabéis? solo con con nuestro cerdo empezar a generar dinero sería lo suyo ah mira 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 estaban enamorados ¿habéis visto los corazones ahí encima? es tan gordo eh mira la cerda como está tú está bastante bastante gorda tú vale pues guay no se pueden escapar de ahí eh he hecho bien el cerramiento la verdad está bastante bastante bien eh ideado y no sé dónde construir lo de las lo de las vacas la verdad no tengo ni idea de dónde lo vamos a construir ahí tenemos dos pollos huevos ahí fuera me voy a traer la cesta y los huevos que estén fuera los voy a recoger porque esos huevos no van a nacer si nacen son los que están adentro y ya está ¿vale? entonces esto me lo voy a llevar para allá y voy a ir recogiendo los huevos que hay fuera para que no se pierdan y por lo menos pues mira ya tenemos los huevos por ahí recogidos ¿sabéis? mira por ejemplo este que está aquí fuera ese me lo llevo y no sé si alguno más a ver la caca esa la quitamos esto lo quitamos y ya está esos dos huevos que están ahí dentro pues los dejamos a ver si crecen yo espero que sí que crezcan y que cada vez haya más gallina y sea más rápido esto ¿vale? las gallinas igual cuando veamos que hay muchas las matamos ¿vale? no quiero aquí una población enorme de gallinas igual que si hay muchos gallos lo mismo y cerdos machos igual habrá menos cerdos machos que cerdas ¿vale? entonces vamos a tener la población bastante bastante controlada voy a abrir esto porque ahora sí que tenemos bastante tamaño de de remolque y me gustaría mirar antes que nada pablón de madera 64 cemento 365 cemento y metal 140 bueno dentro de lo que cabe no es mucho metal son 1500 de metal de dinero vaya quiero decir wow es bastante va a ser bastante currele pero vamos a ir a nuestra zonita se está haciendo de noche así que voy a hacer todo esto de tablones de madera y ya pues vemos en el próximo día a ver lo que hacemos vale no 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 apágate no tenemos mucha gasolina mal asunto eso pero bueno y amanecemos el día 15 en Rad Simulator en el rancho vale en el rancho paraíso eh me he quedado sin gasolina así que bueno pues vamos a ir a por gasolina tanto para el coche como para la el coche eh la de esta la botella esta y para todo pero antes que nada os voy a enseñar vamos a ver eh quería mirar los cerdos antes que nada eh quiero mirar un momento lo del tema de la comida la e para llenar vale esto dice el para llenar así que supongo que se estarán llenando eh espero que si que no me que no se me muera ninguno por por hambre eh porque si no me voy a enfadar vale he hecho eso porque me quería asomar a ver los cerdos nada más era eso así que ya está lo vemos y os voy a enseñar los tablones que he hecho vale eh ostras tú no no he frenado tú eh de verdad que el tema del coche espero que lo solucione porque se conduce fatal no lo siguiente mira 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 pero por qué giras la rueda ah porque se está conduciendo con el con el ratón vale pues entonces esta opción es una caca eh os lo enseño cual era era esta vale activar conducción con ratón no eh no porque se me mueve para los lados cuando yo no quiero que se me mueva para los lados entonces no no me gusta la opción eh un poco rollo la verdad lo dicho espero que esto lo solucionen para cuando metan la nueva actualización por favor y y que sea más sencillo de conducir por favor para que no me diga que se va atascado con todo vale lo siento arbolito tú te has puesto en medio bueno en realidad tú no tienes culpa la tengo yo pero bueno esta es la madera que hemos conseguido y es vamos a terminar bueno vamos a terminar vamos a empezar a hacer cimientos de la casa ok no sé por qué se me da tan mal conducir en este juego la verdad no lo entiendo voy a terminar de hacer el de este el almacén que hay carteles o sea le podemos poner un cartelito aquí y ponerle almacén y aquí pues tenemos cositas tenemos que ponerle espérate ya que estamos aquí vamos a hacer cositas así variadas mira señal de pared señal vamos a ponerle aquí el cartelito después si nos vamos aquí hay mira cajón de madera esto nos puede venir bastante bien así que voy a poner un par de ellos por aquí otro par de ellos por aquí mismo así y ya lo iremos decorando de algo vale creo que están a la misma altura o se me ha quedado uno más bajo que otro no lo sé pero más o menos pienso que están a la misma altura vale después más cositas más cositas quiero cosas para dejar la madera mira lámparas recurso lámpara ah pues vamos a poner un par de lámparas no ostras ostras por favor por favor por favor deja de buguearte gracias vale esto como se giraba que si no se gira así así ok pues lo voy a poner aquí bueno no lo sé no sé no sé cómo ponerla así aquí lo voy a poner aquí no si va a ser mejor ponerla ahí es ahí y está aquí y oye pues ni tan mal ¿no? y ahora me falta vamos a ver lo que hay recipiente de conservación para quesos recipiente de conservación para carnes lámpara de pared el silo el molino la cama cama habrá que hacer una cama la colmena podríamos hacer colmena estantería leñera esto no va a venir muy bien para poner los troncos ¿dónde lo vamos a poner? buena pregunta eso porque ahora esto es igual de alto que eso ¿no? a ver si la pongo bueno la solución sería quitar esos ¿sabéis? y ya está y no pasaría nada quitar unas cuantas estanterías y ya está ¿sabéis? y se acabó vamos a poner la leñera por aquí dos así más o menos voy a quitar eso eso fuera va a tomar por culo bueno he quitado la leñera pero la vuelvo a poner y ya está ¿vale? no sé por qué pues ha destruido la leñera pero bueno ahí estamos más o menos pues por ahí vale ¿qué más podemos construir por aquí? ahí solo puedo poner puede contener leñas o tablones ah vale puede aumentar las dos cosas extractor de miel estanterías podríamos poner alguna mira por ejemplo aquí las estanterías no sé muy bien para qué van a servir pero bueno las ponemos por ahí tema de decoración ¿vale? hoy estamos un poco decorando cositas mientras que esperamos que crezcan lo que vienen siendo los animales ¿ok? que los animales van a tener que crecer creo que están bien colocados o están metidos en la pared están separados pero están muy separados ¿no? es que la visión del juego tampoco es que te ayude a ver si mejora un poquito eso y hacen que la construcción pues sea un poquito más sencilla y que se pueda colocar las cosas mejor porque de verdad que es un poco coñazo tenerlas que está construyendo y destruyendo después cuando te das cuenta que ha quedado fatal no lo siguiente ahí más o menos yo creo que están pegadas ya no no está pegada es que según donde las vea esta todavía bueno así se van a quedar ¿vale? tampoco no las quiero pegadas a tope así que me da un poco igual esto de metal me falta una bueno no pasa nada vamos a coger maderas y se la voy a meter a la casa ¿vale? la madera esta se la voy a meter a la casa es para insertar ah bueno que el suelo no irá de madera supongo ¿no? esto sí vale pues mirad ya va cogiendo color el tema de la casa anda ahora me he quedado bugueado increíble la situación vale después del bug lo he solucionado bueno lo he solucionado he reiniciado el día he puesto toda la madera y listo ¿vale? dentro no he decorado otra vez la caseta ya lo haré más adelante pero bueno he terminado lo que viene siendo los trozos de madera que había que terminar y ya está voy a soltar esto aquí porque si no la conducción es un poco ya es un poco caca imaginaros con eso colgando todo el día ¿sabéis? voy a hacer el tema de los animales porque ahora que he recordado no lo he hecho al al reiniciar el día así que ahora sí que lo hacemos y ya están los animales atendidos ok pues vamos a ir de caza un poquito y a ver si podemos ganar algo de dinero ¿vale? a ver cómo podemos hacer algo de dinero también me gustaría hacer el tema de las colmenas y ponerme con el tema de las colmenas pero necesitamos dinero para poder comprar cositas así que a ver si tenemos suerte y podemos cazar algo bueno chavales he estado todo el día cazando la verdad hemos cazado bastante o habré puesto alguna imagen por ahí para que lo para que lo veáis y vamos a dormir directamente vamos a pasar de día aunque hasta la 8 no se puede guardar mira traigo he vendido he vendido neveras y traigo otra vez las dos neveras a tope y un trozo fuera o sea ya tendríamos que ir comprando más neveras para para el tema de la carne esto lo llevo lleno así que esto lo voy a dejar aquí que es el sitio de trabajo para ello hoy no voy a cortar madera así que vamos a ver el atardecer que es precioso la verdad precioso precioso me gusta muchísimo ahora con la opción esta de que estoy grabando nueva pues os puedo enseñar trozos del vídeo sin que esté mi cámara y ponerlo pues en este momento que no estáis viendo a lo mejor nadas y ver cosas que he estado haciendo entonces por una parte está guay y por otra parte pues bueno tiene más curro pero bueno no pasa nada nos levantamos un nuevo día el tercer día y último del capítulo del vídeo y vamos a ver los cerditos tengo muchas ganas tengo muchísimas ganas de que empiecen a nacer cerditos y ya os digo los machos van a ir muriendo bueno cerditos van a tardar creo que en nacer porque madre mía todavía no no hay nada de rastro de un pequeño cerdito así que nada llenamos todo esto lo hago todos los días por si acaso ya se me murieron si os acordáis no llenaba los comederos y casi se me mueren los animalejos pero bueno ya está no pasa nada ¿qué pasa? ¿qué hay? hay un tronco ahí por dios digo ¿qué hay? ¿por qué no avanza el coche? vale pues nada voy a ir rápidamente a lo del cazador a ver si si tienen la misión esta pero creo que vamos a destruir esto yo creo que sí vamos a demolerlo porque esto está un poco feo por aquí y no me molaría sí quiero destruir lo que me estás señalando pero si no me dejas para demoler tendré que estar por fuera me voy a salir un segundo ahora pero vale no sé no sé lo que me pide seguramente que sea arriba pero claro antes de de arriba tendré que destruir abajo ¿no? bueno me deja destruir lo de abajo y lo de arriba ¿no? no sé muy bien el por qué de eso pero bueno ahora ahí ahí vale pues nada limpiamos esto ya vamos a tener unas vistas un poquito más despejadas de lo que viene siendo el rancho que la verdad tenía ganas yo de ver esto quitado eh sí me gusta así sin tener nada la nevera esta la quitamos la que queramos construir la construimos nosotros y ya está sabéis entonces todo esto fuera que se vea bonito todo y ya está el papelito este lo quitamos estas vallas están rotas para basura bueno estas vallas no las voy a quitar porque a lo mejor en un futuro cerramos todo eh quiero tener ya la casa para para quitar lo que viene siendo la tienda de campaña creo que se puede quitar la tienda de campaña ¿no? bueno no me deja pero bueno no la vayamos a liar vaya que se me se me líe la partida y ya está tenemos estas 3 o 4 cositas que bueno ahora mismo la podemos dejar ahí una es comida de gallina y otra es para para agua así que lo voy a dejar ahora mismo ahí y ya veremos lo que hacemos voy a ir directamente a la misión del cazador a ver si ostras a ver si tiene porque aquí hay animales que lo puedo dejar muerto y ya después puedo venir y recogerlo directamente ahí está ya está caído y eso después puedo venir directamente y ya está y y lo recojo y se acabó entonces me voy directamente para el cazador me estoy aprendiendo el mapa detalle esto lo limpiaremos también toda la zona esta que falso ese quiero que se muera ahí en mitad de la carretera para verlo después a que le he dado si no ha sido a él a que a que he dado a que he apuntado no por favor termina de recargar gracias vale pues yo no veo ninguno más voy directamente rápido al cazador ya tengo a tres más muertos ahí ya son nueve trozos más de carne que tenemos por ahí y bueno y una nevera llena ahora se le hubiese dado pero no ha corrido para allá bueno a ver ahora os enseño allí en el cazador porque de aquí a que llegue pues bueno tardamos un rato lo de la gasolina del coche también tiene tela madre mía como chupa el cochecito este la gasolina por dios acabo de echarle nada en el día anterior por la tarde le eché gasolina y ya necesito otra vez gasolina hola ya va por menos de la mitad consume un montonazo no sé si hay alguna forma de tener gasolina sin tener la que está comprando tendría que mirarlo si lo sabéis vosotros pues ponedmelo por ahí por los comentarios porque me sería de gran ayuda también he estado pensando creo que voy a subir dos capítulos por semanas de Run Simulator dos o tres no sé lo que me apetezca grabar porque ya os digo a mí es un juego que me mola muchísimo es un juego nuevo también para mí entonces pues tengo muchas ganas de jugarlo y tengo ganas de terminar la serie antes de finales de septiembre estamos ya casi finales de agosto entonces quiero quiero terminarla vale ese ha caído y ya está pues eso que quiero terminarla entonces pues quiero subir varios capítulos a la semana porque si no no nos va a dar tiempo siempre dejo el coche justo para que no no pueda entrar hoy no me dan ninguna misión así que lo único que podemos hacer es cogerle la carne al al lobito este así manualmente como tengo con el otro y ya está ¿sabéis? ponedla ahí y esta pues ponedla por aquí ahí estamos vamos a ir a vender directamente no sé cuánto nos darán pero nos van a dar una buena pasta y encima después tengo más carne ahí preparada muerta más animales muertos para para recogerle la carne directamente así que dinero vamos a hacer bastante espero que me dé bastante dinero porque creo que me voy a poner a hacer ya el tema de las vacas para ir dejándolas ahí que vayan creciendo y después tenerlas que matar creo que las vacas tardarán mucho más en crecer que lo que es un cerdo ¿sabéis? entonces creo que es recomendable irlas comprando e irla alimentando para cuando eso pues ya tener más dinero y que se vaya haciendo una bola de nieve alrededor de eso cuando no tengamos cerdo para matar tendremos vaca y cuando no tendremos vaca pues tendremos gallina y después pues cerdo y así siempre vamos a tener algo para vender y eso es eso es lo que quiero ¿vale? no tener que estar dando vuelta para cazar que si bueno si hay que salir un día a cazar pues bueno se sale y ya está pero que no sea nuestro ingreso principal vamos a ver cuánta carne 400 tendríamos para para una vaca ¿vale? para una vaca de carne sí que tendríamos pero claro sin el sin el toro no hacemos nada queremos una vaca y un toro ¿vale? entonces el toro vale 1000 y eso pues habrá que esperar a tener 1800 como mínimo y después que pueda llevarlos que yo espero que sí la verdad porque si no me rayaría un montonazo voy a recoger la carne y voy a volver a echar gasolina porque esto de la gasolina es que no para ¿eh? mira esta muchacha bueno esta muchacha esta mujer nos da la misión de los zorros molesto oye hay como mucho ruido ¿no? o por lo menos yo lo estoy escuchando súper súper fuerte no sé qué tal lo estaréis escuchando vosotros pero cuidado que la tormenta es chiquita ¿eh? cuidadito con la tormentita que está cayendo madre de dios qué tormentón tú hostia esto es un gallinero ahora que lo he construido sé lo que es mira tiene gallina oye ¿te puedo robar una gallinita por aquí? mira esta mujer la tiene encerradas ahí podríamos tenerla encerrada también no pasaría nada ¿no? pero bueno prefiero que estén libre y ya está como tenemos muchísimo terreno pero con este temporal un zorro va a ser difícil de encontrar ¿no? pues no decir casi 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 imposible ¿no? mira están ahí uno corre corre mientras que recargas termina ya de recargar por favor vale dos vale recogemos la carne y le entregamos la misión y son otro creo que son doscientos nada más por cazar los zorros la mejor misión era la de la de limpiar la de limpiar es la leche nos daban trescientos por solo limpiar el molino ese bueno si visteis los episodios anteriores pues la habréis visto pero esa misión es un chollo y solo por limpiarlo sabéis que no tenéis que hacer nada pero claro es una misión que solo se puede hacer una vez en todo el juego y está bien que te dé tanto dinero porque al principio pues mira te ayuda bastante a seguir avanzando y la verdad es que sí es que ayuda ayuda bastante he visto y he comprobado que si uno no te da misión el otro sí vale porque he ido al cazador el cazador no me ha dado ninguna misión hoy y esta muchacha pues esta mujer sí que me ha dado la misión vale aunque tenemos la del desayuno todavía activo pero bueno como sabéis la del desayuno todavía no no he podido no he podido hacerlo te dan doscientos por esto así que bienvenido sean y nos volvemos para el rancho vamos a volver y vendemos esto y a ver que dinero tenemos tenemos bastante dinero pero bastante bastante voy a hacer madera y creo que vamos a dejar el episodio por aquí porque hoy hemos ganado muchísimo dinero la verdad hoy ha sido un día bastante productivo y con bastante dinerete lo que me ha faltado por ver es la crianza de los cerdos hemos visto que en tres días no crían los cerdos vale ya lleva porque lo compramos al final del episodio anterior hemos jugado tres días más y no no han no han criado o sea van a tardar bastante vale así que bueno con nosotros con paciencia a lo mejor me pongo si deja de llover pues me pongo y hago el tema de lo de las vacas vamos a vender esto menuda tormenta eléctrica que está cayendo espero que se me esté escuchando yo creo que sí porque mi volumen está mucho más fuerte que lo que viene siendo el juego aunque yo lo esté escuchando más fuerte vosotros no lo estáis escuchando tan fuerte tenemos mil cuarenta mil doscientos no cuál es nuestro saldo mil doscientos treinta vale pues está bastante bien la verdad tenemos mucho mucho dinero podemos invertir y podríamos eso vamos a intentar hacer el tema de lo de las vacas para si eso en el próximo episodio ya sí que tener vaca seguro casi seguro vaya yo creo que ya en el siguiente sí que podemos ahorrar más que los cerdos van a crecer y nada más que yo vea que hay más machos mato al macho ese viejo y y la hembra vieja y ya está y espero que vuelvan a crecer y así ¿sabéis? no quiero superpoblación porque si no laguea un poco el juego también ya el juego está un poco que no se puede hacer mucha locura con él pues imaginaros si le metéis mucha carga ¿qué vamos a hacer? ah mira ha dejado de llover justamente lo he pedido y ha dejado pues ya está pues vamos a encargarnos de hacer ¿qué hora es? son las cuatro menos veinte vale ¿dónde haríamos lo de la vaca? yo creo que aquí ¿no? aquí lo podríamos hacer perfectamente hacerle aquí para que no se vea esto ¿sabéis? lo malo va a ser esa entrada ¿sabéis? o hacerla aquí enfrente porque vamos a tener vacas de leche y vacas de carne entonces este lado puede ser el de las vacas y ese lado pues del cerdo y sí creo que sí que lo vamos a hacer así lo vamos a hacer así pero incluso nos vamos a pegar un poquito más a lo que viene siendo aquello sí creo que sí lo vamos a hacer aquí ¿vale? vamos a construir quiero cimientos de madera y los vamos a hacer las vacas van a ir pues aquí yo creo que va a ser un buen sitio ¿no? que no haya mucho desnivel para así no tener que tener problema pero yo creo que aquí está bastante bien hacia abajo hacia abajo vale como hemos hecho en los otros vamos a hacerle un 3x3 ¿no? ¿era un 3x3? sí ahora le hacemos las paredes las paredes van a ir mirando para allá le vamos a poner una ventana por ahí y aquí ya está ¿no? en plan así sí a ver un segundo ostras esto no era lo que yo quería quiero la pared con ventana eso para afuera para afuera para afuera y ahora aquí techo y ya está bueno techo a ver como lo tengo en los otros en los otros sí le puse un techo le puse un techo vale pues entonces sí le vamos a poner un techo guay así así y así vale pues así queda mucho mejor ya sabéis que si miráis para arriba y cogéis el libro liadón vale os vais a buguear pero mucho así que mejor no no esto es para el suelo tú eh triángulo del techo lo que quiero pared de madera esto ahí para afuera y ese para afuera pues listo ¿no? eh entonces yo creo que esto lo vamos a eliminar porque esto es gastar tablones a lo tonto creo yo y ahora aquí pues hay que ponerle eh los bebederos eh que están aquí creo yo no esto es para el invernadero habría que hacer un invernadero eh eh debería de hacerlo vale están aquí vale abrevadero pequeño abrevadero grande como en el otro lo hemos puesto ahí en medio y ahora eh comedero grande aquí en medio para que no haya ningún tipo de bug no no haya pie pie a la equivocación vale así que mira que bien ha quedado ¿por qué se ve así? están bien ¿no? están bien colocados así los lisos por dentro y los rugosos por fuera está perfectamente colocado me falta el tema de las vallas las eh puertas de vallas vallas de madera las vallas sí que son un problemón la verdad las vallas sí que son un problemón me gustaría empezar las vallas por aquí detrás son un problemón porque yo no veo si esto está enganchado ahí o no ¿sabéis? vamos a a decir que sí que está enganchado ¿vale? entonces vale esta ya se ha enganchado ahí pues guay habría que levantarla para que esté a la misma altura más o menos eso por ahí ya sabéis que no me gusta hacerlo todo cuadrado ¿vale? ya así creo que queda más más original más como más normal también ¿sabéis? y no sé queda un poco diferente le da un de esto diferente vale y ahora aquí pues le vamos a poner lo que viene siendo la pared la puerta de valla que va a ir pues aquí mismo ¿no? a ver tú vienes por ahí y entras por esa puerta y ya está sí está bastante bien oye pues no me está quedando ni tan mal lo que sí que tengo que ir pensando es ir cerrando esto a ver ¿están a la misma altura? sí están a la misma altura parece que no porque la puerta es como un poquito más baja pero sí está a la misma altura wow chavales os quejaréis de de construcción ¿eh? solo me queda que unirlo bien que está habiendo un pequeño problema ahí pero nada 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 solucionado ahí un segundo es que se me ha metido un poco se me ha metido un poco eso ahí en medio y como que no quiero que se meta ahí en medio ¿sabéis? otra vez ha quedado igual mi perra ladra ahora no sé por qué se supone que está bien porque en el suelo está bien así que ahí debería estar bien también vale pues mira que bien ha quedado ¿no? ha quedado como un corral un poco de diseño ¿sabéis? no no queremos las cosas perfectas no queremos las cosas cuadradas porque cosas cuadradas pues bueno cualquiera lo puede hacer como este que es cuadrado y bueno está muy bonito pero mira ese toque que le da ahí las vallas esa oye y el árbol ahí en medio ni queriendo la verdad y este la verdad es que aquí pues ese triángulo que le hicimos ahí bueno después las vallas están un poco más altas pero bueno este fue un error de diseño pero aquel no es un error aquel es un diseñazo ese lo patento yo y ahí van a ir mis vacas chaval así que de puta madre me ha quedado de puta madre estoy súper súper orgulloso así que me voy a despedir con este atardecer yo ahora me pondré a cortar madera por aquí pero nos vamos a despedir con este gran atardecer que tenemos en Run Simulator lo dicho espero que se haya visto bien la cámara por favor es la última opción que me queda ya por probar si con esta opción no se ve bien la cámara pues si no os importa que la cámara se vea pixelada pues bueno pues la podemos la podemos dejar aunque se vea pixelada aunque a mi me da mucha 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 rabia pero lo podemos hacer así y si no pues eliminamos la cámara y listo me gustaría que me gustaría que apoyarais lo que viene siendo el vídeo por favor lo que viene siendo esta serie porque a mi me encanta este juego y me fliparía que a vosotros también os gustara como me gusta a mi así que eso os lo agradecería de corazón si dejáis vuestro like o suscribís me ponéis cualquier comentario y veo que apoyáis lo que viene siendo la serie y nada más que nos vemos en el próximo episodio y en el próximo vídeo chao chao chao